y y y y y y y y y el día de hoy hemos agarrado un animal y andamos de cacería el día de hoy Néstor está asando carne de guatusa y 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